¡Muy buenas gente! Soy Ferri, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo del nuevo dios y algunos están diciendo Ferri, ¿qué haces en la penumbra? ¿Qué estás a oscuras? Pues es de madrugada, acaban de enseñar al dios un poquito y lo voy a probar en el PTS, pero para eso, primero necesitamos una iluminación adecuada, algo elegante, algo con estilo Vale, que puede ser perfectamente algo así, ahora sí que sí, ahora sí que parece un club poligonero esto Pero bueno, que a lo que vamos, vamos a probar el nuevo dios, está bastante chulo sinceramente, no sé si es bueno o malo No lo he probado en tal, ya os diré más o menos lo que me parece, vamos a probar un poquito las skills, vamos a ver cómo funcionan Vamos a probar tres builds que son como al ser ADC, vamos a probar las tres builds de ADC clásicas, que son la de skills La de básicos, de ataque speed y la de crítico, vamos a ver un poquito cómo funciona porque el ataque speed de este bicho funciona un poquito distinto y pega más lento que otros bichos, pero pega más fuerte, también sus habilidades son una pasada Ya veréis la ulti, es una barbaridad, mola un huevo, vale, es súper gracioso, o sea, el Brutal McGillin in Time S Se va a cebar a hacer vídeos de combos con esa ulti, ya lo vais a ver También vamos a probar cosas como su push a level 1, a ver qué tal se desenvuelve Builds también un poquito con un poquito de light steel para ver cuánta vida recupera y todo eso porque tiene poca ataque speed Así que un poquito probando todo y ver las mecánicas sobre todo de la ulti y el Bifrost que es lo más relevante del dios Nada más, lo voy a dejar con las pruebas, otro dios que me han copiado del creando un dios Porque aparte de este me han copiado hasta dos habilidades del mismo Yo ya no sé qué hacer si pedir derechos o comprar un tanque e invadir Atlanta en las oficinas de Jaires o qué Pero bueno, que eso no trae el caso Vamos con las pruebas, gente, a ver qué tal os parece este dios y si os resulta divertido Darle like al vídeo, ya aquí, vale, porque va a ser un vidiazo Nada más, gente, vamos con las pruebas Y vamos a empezar por la pasiva que tiene varias cosas, vale Lo primero es que este dios, por cada dios que esté viendo enemigo, gana un 3% de power, vale Hasta un máximo de 5, es decir, si está en una teamfight y estáis viendo los 5 enemigos del equipo rival Vais a ganar un 15% más de power, así por la cara, vale Otra cosa que tiene la pasiva es, haciendo ilusión a que lo puede ver todo, ¿no? Como el auténtico dios y tal Es que, eh, si ellos desaparecen de tu vista, yo que sé, cruzan una esquina O se alejan y ya no los puede seguir viendo Heindal, sí, Heindal los puede seguir viendo durante los próximos 4 segundos Esto incluye a Invis, es decir, si os acercan Loki, lo estáis viendo, vale Está en vuestro campo de visión, os está sumando la pasiva Loki se hace invisible, lo vais a poder ver durante 4 segundos, vale O sea, esto lo convierte en muy potente contra Invis Ya teníamos a Houji, por un lado de los AD Carries, que se podían defender contra Loki, pues O Morrigan, o lo que sea, pues este dios en concreto se va a poder defender Y la otra cosa, una parte negativa, es que los críticos no meten el 100% del daño Es decir, no hacen el doble de daño, sino que hacen un 70% con Heindal, vale Hacen menos daño por los críticos para compensar un poquito todas las otras cosas que tiene Lo siguiente que tiene distinto es su cadena de básicos Es el AD Carries que más lento pega, vale Pero lo compensa con otras cosas La cadena de básicos es de 3 golpes, vale Distintos, vale Hay un primer golpe, un segundo golpe Y el golpe, por así decirlo, fuerte Que pega más fuerte Y después hay un tiempo de descanso, que se llama Es decir, vais a ver ahora que si yo lanzo aquí Las animaciones van todas más o menos a la misma velocidad Y ahí, justo cuando vuelve a iniciar la cadena de básicos Pega más lento Esto no lo tienen el resto AD Carries Todos los AD Carries pegan los básicos al mismo, con el mismo timing, vale Este dios no, vale Así que tal Y otra cosa que tiene también Heindal es que pega golpes en área, vale No todos sus básicos son en área como Izanami Ni atraviesan ni nada así Simplemente que los dos primeros golpes tienen un área Y veis que el tercero no Los dos primeros golpes, veis Golpean un poquito a los enemigos de al lado Ahí está Y el tercer golpe es más fuerte Pero solo golpea a un dios O un minion, obviamente, vale Tú si vas al agua y pusear, que lo miraremos luego Pues esto ayuda bastante para el push de Heindal Lo cual está bastante bien, la verdad Y vamos con su habilidad número uno La cual más o menos me han copiado Y me creando a un dios, vale Que es un war Heindal tiene un war porque sí Porque es el dios de la visión Bueno, ya sé que no es el dios de la visión Pero sus poderes son los ojos que todos lo ven Bueno, pues Heindal lo que puede hacer con su habilidad número uno Que es una de sus habilidades de ataque Es lanzas una espada, vale ¿Vale? ¿Estáis viendo el área? ¿Lo estáis viendo, no? ¿Veis el área, no? Esos circulitos que es enorme, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta espada Mientras esté arriba Todo lo que se acerque Aunque esté detrás de muros Lo que sea Lo revela en el mapa Es decir, tiene un war de ese tamaño Y ahí se queda la espada, ¿vale? Un buen ratillo Hasta que desaparece En ese momento ejercerá de war Pero si no queremos usar el war O ya hemos visto al enemigo Y queremos usar la habilidad ofensivamente Vamos a resetar el cooldown Pues la espada La podemos dirigir, ¿vale? Donde queramos Y por ejemplo Lo mandamos allí Le damos Y girará Y atacará en ese área ¿De acuerdo? Vamos a mirarlo contra un enemigo Contra esto de Es una habilidad que sinceramente El war está bien Obviamente, ¿vale? Pero lo que es esta habilidad Es que es muy difícil de dar, tío O sea, es tremendamente complicado O sea La espada cae muy lenta Yo creo que esto lo van a bufar Sinceramente porque Es demasiado lenta, ¿vale? Es demasiado lenta, diría yo El daño es normal Estándar, ¿vale? Aunque este bicho Concretamente escala bastante En sus habilidades Pero bueno Que hace un buen daño Pero Eh, tío, vale Esto estás en una team fight No sé qué Ya veréis que Después que se puede cambiar Con la ulti Y bueno Es una habilidad un poquito Difícil de dar No tiene mucho Amplitud por así decirlo Pero bueno La parte del war Sinceramente que Está bastante guay Y es una habilidad pues curiosa Y que me han copiado Y vamos con la habilidad Número 2 Que para ello va a utilizar El cuerno Es una habilidad ofensiva Y defensiva Sobre todo defensiva, ¿vale? Para protegerse Ya que esto Bueno, tiene movilidad Ya lo veréis luego Pero bueno Eh, básicamente va a usar Su cuerno, ¿vale? Y todo lo que esté En esa área de cono Tiene dos hitos Por así decirlo Dos áreas La que está en la fase de cono Todo, va a emitir Unas ondas sónicas Durante dos segundos Y todo lo que esté dentro Va a recibir daño por tick Y al mismo tiempo Va a recibir una penalización De slow Y de velocidad de ataque Eh, el slow va del 15% A primer nivel A 25% Aquí, sinceramente No pone la velocidad de ataque Así que yo interpreto Que la han metido Dentro de lo del slow Es decir, que también Bajará el ataque speed En un porcentaje parecido Porque no lo pone, ¿vale? Al mismo tiempo Mientras utiliza el cuerno Heindal es inmune A los knockups Y también Eh, recibe Protecciones Que las veis aquí De, empiezan en 16 Y en 40 Y después Se puede detonar Cuando tú quieras O, tras dos segundos Detonará En la área esta circular Y meterá un knockup Y daño, ¿vale? Lo vais a ver Aquí metemos el cuerno ¿Vale? Si se queda fuera Aunque detone Eh, no pasa nada No tiene este cooldown Vale, estoy con reduce el cooldown También podemos Aquí meternos dentro Y una vez detone Pum Haremos un daño Y meteremos knockup O también podemos Cancelarla con el click derecho Y haremos el daño Cuando nosotros queramos Sinceramente Para escapar y tal Está bastante guay Ok, tercera habilidad De nuestro amigo Heimdaldo Y mola Un montón Es un teleport Pero un teleport Muy específico ¿Vale? Eh, lo primero Si le damos al 3 Vamos a plantar un cristal ¿Vale? Donde nosotros queramos Este es el cristal Vamos a llamarle Primer cristal Cristal número 1 ¿De acuerdo? Después Según donde lo pongamos El siguiente cristal Crearemos el enlace ¿Vale? Y ya hemos creado El enlace del bifrost ¿De acuerdo? Entonces Todos los enemigos Todo lo que pase Por aquí Entre los Los que une el bifrost No tiene rango Puedes ponerlo de punta A punta ¿Vale? Todo lo que pase Por aquí Es como un guard Todo lo que atraviese El bifrost Va a aparecer en el mapa Con lo cual Puedes meter un guard De punta a punta Del mapa En una línea recta Lo cual es brutal Una vez el bifrost Está unido Pues nos metemos Por el lado que queramos Esperamos un segundo Y aparecemos en el otro lado Y aquí vais a ver Que esto es el cooldown Esto es el cooldown De que lo podemos Volver a reutilizar Y funciona En base De la siguiente manera Cuanto más cerca Estén los cristales Menos cooldown tendrá Si vemos que lo ponemos De punta a punta Del mapa Vamos a llegar a tener un cooldown De 90 segundos Al máximo nivel De 210 De 14 a 210 segundos A nivel 1 ¿Vale? Para utilizarlo De punta a punta Del mapa Es decir Nos vamos a tener Lo que pensar muy bien Donde vamos a usar El bifrost Si usamos un tercer Portal El primero va a desaparecer ¿Vale? Y se hará el link O en el segundo Y el tercero Vamos a ponerlo En un sitio bastante lejos ¿Vale? Para que veáis Y tal Como va el tema Aquí Emotemos este cristal Por ejemplo Y vemos que el bifrost Se crea desde el segundo cristal Al tercero Y vemos que el teleport Pues lo podemos usar Y Y aparecemos En el otro cristal Creo que también depende Eh Creo que si están muy alejados También se tarda más En atravesarlo Exacto Es decir Si los cristales están muy Muy lejos El uno del otro Vas a tardar más En meterte Dentro Ya vemos que el cooldown Ha aumentado De hecho no vamos a esperar A otro cooldown Que ya hemos visto la habilidad Así que es una habilidad Muy curiosa Vamos a ver que tal Se utiliza sobre todo Un conquest Porque el potencial Del war De ponerlo De yo que se Desde la duola Solo En early Para ver por donde vienen O para mirar si te van a invadir O sea Eso ya me parece la leche Que pasa Que vas a estar Eh 210 segundos No te lo vas a subir A level 1 Para empezar Pero bueno Eso para empezar Pero Eh Vas a estar 210 segundos Teniendo un war Que si que te opera En todo el mapa Pero Vas a estar sin una habilidad Eh Se me ocurre el uso Como por ejemplo Eh Estar yo Puseando la línea En tier 2 Y tener el bifrost En mi torre Y por ejemplo Oh dios Voy a hacer split boost Ostras que me ha venido el jungla Espérate que me meto en el bifrost Y hasta luego Y hago así Y me voy Desde la tier 2 enemiga Hasta incluso mi base Si me da la gana Vale O sea Si lo tengo puesto De esa manera Sinceramente es una habilidad Que está tremendamente guay Y me parece la leche Mola un huevo Chavales Mola muchísimo Y vamos con la ultimate Que mola un montón Es graciosísima La vais a ver Mola un huevo Espero una skin por favor De jugador de base Bueno Ya sé que la tiene Hércules Pero esta Lo necesita O de golf O lo que queráis Necesitamos Una skin de ese palo Para esta ulti Lo que va a hacer la ulti Es una carga Por así decirlo Y todo lo que pilla por el medio Hasta chocar con un dios Solamente un target Vale Que si no mal informo Cuando choques contra un dios Le vas a meter un stun Y luego le vas a meter una leche Una leche Que la vais a ver Es que prefiero que lo veáis No quiero explicaroslo Prefiero que lo veáis Fijaos Le vais a meter una leche Le metéis el stun Y ahora va PUM A tomar por Por saco Por no decir otra cosa Y vuelve a un punto al azar Que tengáis cerca Es decir No podéis controlar donde cae Pero lo vais a mandar Un punto al azar Cerca Lo cual mola un montón Es graciosísima la habilidad Mientras está Entre los mundos Porque viaja entre mundos Eh Estaréis viendo en pantalla En el directo de Warchi Donde es la única imagen Que he conseguido Para que veáis Eh Como se siente El que te gana esta habilidad ¿No? Mientras estás en ese mundo Te van a meter daño por ti Y al mismo tiempo Una vez que caigas Vas a aparecer Con una reducción de movilidad Es decir Un slow del 25% Pega muchísimo Escala muchísimo Vale Mola un huevo Por ejemplo Se me ocurre Pones la espada Vale por aquí Tiras la ulti Y dices tú ¿Dónde va a caer? Aquí Me espero un segundito Lo timeo bien Allí viene La tiro ya Aún no lo tengo timeado Pero ya me entendéis ¿Entendéis por dónde va el combo? Voy a hacerlo bien Para quedar bien delante de vosotros Mola un huevo Sinceramente es súper graciosa Por eso quiero una skin de béisbol Por favor Ya a ver Tiramos espadita Vamos Ferre Tú puedes Le metemos ahí la ulti ¿Dónde va a caer? Nos lo marca aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí viene Un poquito lento Pero venga Puede valer Vale Se puede hacer ese combo Perfectamente También con el Con el 2 Está bastante bien Puede también para escapar En plan Te viene a gankear Toma ulti Te mando a tomar viento Y yo mientras me voy Como escape Como disengage Está sinceramente bien También está muy bien Se me ocurre Con biarro Un montón de ultis Del juego Por ejemplo Tiras la ulti Ahí va Lo mandas a tomar viento Y aquí un emir Casteando la ulti Una ulti de Isis O la ulti de cualquier mago Que lo timeé bien Según baja Pum Tortazo Y muerto Mola un huevo Sinceramente Se la han sacado Bastante con este dios Mola muchísimo Vamos a probar Algunas builds Algún push a level 1 Para que veáis Más o menos Como limpia Y como funciona Con las builds y tal Bien Vamos a probar Alguna build de habilidades Que no creo que se use Sinceramente Es una build Que podríamos usar Con niz Así una cosa muy extraña Que queremos trolear un poquillo Puede ser más o menos viable Pero no es una build de adc Le vamos a pegar Esto de in Que tiene 100 de protecciones Que le he puesto Vale Es level 20 Nosotros también Vais a ver los básicos 185 183 200 En el último golpe Y tal Pero pegamos muy lento Y sinceramente No es muy óptima En cuanto a básicos Vamos a ver habilidades Que para eso es una build de habilidades Tiramos la espada Y le tiramos a este odin Le tiramos 200 Con el cuerno Vemos que hacemos tics y tal 50 Van unos 200 Y más o menos ¿Cuánto era? Más o menos Más o menos 400 Bueno, bueno 400 Y a ver la ulti Que escala bastante Por cierto Vamos a ver cuánto pega Unos 278 de momento Va haciendo daño por tics Que no vemos Pero que es Que es 109 por tics Y mete unos cuantos tics Sinceramente Por lo menos a esta odin No es la build Por así decirlo Que yo escogería Como curiosidad Pues podemos ver A ver cuánto lo hacemos Al bot este ¿Vale? Para que veáis Pero bueno Este está a level tal Y sí Y es un poquito irreal La ulti pega mucho Un blandito Lo vais a destruir ¿Vale? Igualmente Porque pega Quiero ver los combos con esto Y muere directa ¿Vale? Pero contra un tanque Sinceramente No muy allá Vamos a probar La siguiente build Que es la de La de attack speed ¿Vale? Vamos a pegar a la odin este Y vemos que le pegamos No mucho más que antes Pero se nota bastante ¿Vale? Y pegamos bastante más rápido Pegamos 216 Y esto es un daño Que para tanques Ya empieza a ser un poquito más Eh... Considerable ¿No? Y la ultima opción Que tendríamos Sería la build de crítico Que también Bastante última para tanques Pero bueno Esta build se nos pone delante Con un thorns Y nos la lía ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene este ítem Con el... Este dios con los críticos? El problema de los críticos Es que Eh... Pega un 70% Como hemos dicho antes De crítico Y no un 100% Como los otros dioses Con lo cual No estamos aprovechando Tanto el potencial Eh... Del crítico Como con otros dioses Y quizás La build de attack speed Es que Ya os digo yo Que la build Le hemos mandado detrás del muro Algo de ahí Tengo curiosidad Mira no sabe que hacer el pobre Y va a decir Tengo curiosidad No podemos atravesar por cierto Si que... Si que podemos A ver Uh... Creo que si que podemos eh Toma hombre Que has dado una vuelta Pues te vuelves ¿Podemos atravesar los muros Con el bifrost? Ah pues si que podemos tú Pues eso mira No lo había explicado Y eso que nos quedamos Vale bastante guay Mira se ha quedado aquí El pobre aprisionado Ya que estamos por aquí Vamos a ponernos a level 1 Con una build de level 1 Y vamos a probar un poquito Que tal Vale pues estamos ya a level 1 Con una build típica De haunters blessing Con eh... Trascendencia Y vamos a probar A ver que tal Busaste ellos Con los golpes en área Básicos etc Tengo la última Porque he hecho una cosa ahora Por el camino Que no cuadra Vale Básicamente tiraríamos la espada Y la tiraremos por ejemplo A los minions este Si empezaríamos a pusear A básicos en área El push Pese a tener básicos en área Tampoco es una locura Vale Tenemos que medir un poquito Donde tiramos los dos primeros básicos De la cadena Vale No es un mal push No creo que sea el peor push level 1 Tampoco es especialmente rápido Porque la velocidad de ataque Que tiene este dios Eh... Tampoco es para tanto Un push digamos estándar Que lo compensa con los golpes en área La baja velocidad de ataque Que tiene este dios Y hasta aquí ha llegado el vídeo gente Espero que os haya gustado Decirme que os parece Heindal en los comentarios Ya sé que este vídeo No está tan trabajado como otros Pero he decidido Que a partir de ahora Los nuevos dioses Sacarlos así rápido Porque al final lo que interesa Es sus habilidades Y poco más Creo que es un dios Que tiene cosas muy guays Habrá que ver el daño Porque un pique No tenga demasiado daño Como otros a veces No es viable Por muchas cosas guays Que tenga Eso si lo que tiene Es el mejor Counter gun del juego Es decir Es la leche O sea es incanqueable Puede estar todo el rato Ver extendiendo la línea Que tú te pones el portal Que no te lo pueden quitar Te lo pones en su tier 2 Mientras se la tiras Y viene el jungla Y que te metes en tu portal Y apareces en tu torre O apareces en tu base Si quieres Es la leche por ese sentido Es incanqueable A todas luces Y encima también con el war Eso me parece Que tiene muchísimo potencial Pero hay que ver cosas Como el daño Nada más Decirme que os parece En los comentarios Como estaba diciendo A partir de ahora Los dioses Los sacaré así Un poquito más rápido Sin tanta edición Yendo al grano Y me enfocaré En la edición De otro tipo de vídeos Que seguramente os molen más Nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau Chau